La prefectura del Guayas renovó las instalaciones de una escuela fiscal construida hace 50 años en el resulto Arenal del Cantón General Villamil Plagos. El prefecto Jimmy Jairal inauguró los dos bloques de aulas en medio de la alegría y la gratitud de los habitantes de esta comunidad. La escuela beneficiada de la número 3, Víctor Muñoz Pórroga, donde se educan 120 niños y adolescentes. El programa de inauguración estuvo matizado con las intervenciones de agrupaciones folclóricas del plantel y del grupo guayantes de la prefectura.